¿Por qué nos gusta ver una y otra vez la misma historia? Pues porque nos fascina y nos engancha una buena historia. Mario Gas termina su gira de Un tranvía y amado deseo de Tennessee Williams, una excusa perfecta para charlar con el de teatro. O sea, un gustazo. Blanche Dubois lo ha perdido todo, hasta la dignidad y la esperanza. La señorita Blanche Dubois se presenta en casa de su hermana Estela para instalarse indefinidamente. Un escuálido piso en un barrio marginal, habitado también por el cuñado. El hombre de la casa, un bruto inmigrante polaco más chulo que un ocho. ¿Para cuánto tiempo vienes, Blanche? Pues todavía no lo sé. Muchos debéis recordar la trama de Un tranvía llamado Deseo, la obra teatral de Tennessee Williams, que Elia Cassan llevó al cine con Vivian Lake y Marlon Brando. Un peliculón hasta en teatro, de esos que enganchan aunque sepas cómo acaba. Son tan potentes los textos que tú te vas a ellos y ya no piensas en nada más. Casi son como obras que le llegas por primera vez, obras de nuevo cuño y que no tienen ningún tipo de referencia previa. Después de llevar a escena el zoo de cristal y la gata sobre el tejado de fin caliente, Mario Gass nos regala este último trayecto por el universo Tennessee, que hace su última parada en Barcelona. Me he visto que a mí estas cosas no se me dan muy bien. Los hombres, tenéis unos dedos tan grandes y tan todos. Me das una calada. El gran teatro siempre habla, ya sea en un género o en otro, siempre habla del conflicto del ser humano consigo mismo y del ser humano con la sociedad que le rodea. Entonces hay autores que por vía de la metáfora te están hablando de una serie de conflictos que a lo mejor en la medida en que nosotros no los hemos solucionado en profundidad siguen percutándonos directamente al cerebro y al corazón, a la sensibilidad y al cerebro. Y Williams, yo creo, que pertenece a esa casta y a esa raza de dramaturgos. Vicky Peña encarna a la atormentada, tierna y repulsiva Blanche, eje de la pieza. Su hermana Estela es Ariadna Gil, que vuelve al teatro después de 13 años. Y Stanley, el tercer vértice del triángulo, nuestro Marlon Brando, es Roberto Álamo. Luchan hasta consigo mismos para no perder el tranvía del deseo. Yo creo que es un autor grande, grande, porque comprende el alma humana, comprende el alma humana enfrentada a sociedades coercitivas y comprende la contradicción del ser humano. Esa sociedad amanerada y decadente que representa Blanche Dicua, enfrentada a esa sociedad enérgica, directa, que son los emigrantes que están construyendo el gran país, ahí hay un choque que trasciende cualquier tipo de cocina erótico-fiestiva, que yo le llamo. Es mucho más importante el conflicto. ¡Estera! ¡Ella no va a bajar! ¡Y si no te callas, llámala con fiestas! ¡Estera! ¡No se puede pegar a una mujer y luego pedirle que vuelva!